Más de 40 estudiantes internos de tecnología médica de la Universidad Nacional de Jaén fueron vacunados contra la COVID-19. El proceso de internado consiste en nosotros realizar nuestras prácticas profesionales en todas las áreas que destaca nuestra carrera. Nos designan a nuestras plazas y en las plazas desempeñamos diferentes áreas de lo que cursa nuestra carrera, bien sea bioquímica, neuroanálisis, hematología, banco de sangre y todo lo que corresponde a nuestra carrera. Los internos realizarán sus prácticas preprofesionales en diferentes establecimientos de salud de la provincia de Jaén, Isa y Nacio y así afianzar las competencias esperadas. Tecnología médica por ser una carrera de salud tiene el último año, porque es un 5 el último año, un año de internado en la cual se derivan a ser en los centros de salud o hospitales, en este caso por motivos de pandemia los hospitales no están aperturados, la cual nuestra universidad ha hecho convenios con centros de salud. Gracias a la Universidad Nacional de Jaén nosotros estamos siendo vacunados para de esa manera estar protegidos contra el COVID-19. Las vacunas para los estudiantes de la salud forman parte de las acciones en conjunto entre la UNJ, Visa Jaén y el Ministerio de Salud. Gracias a las diferentes gestiones que se han realizado desde las autoridades de la Universidad Nacional de Jaén, hoy en día se está concretizando y se está haciendo realidad la vacunación a más de 40 estudiantes que realizarán su internado en los diferentes establecimientos de salud. Esta vacunación se da en cuanto a las medidas preventivas que están emanadas en los diferentes documentos normativos por parte del Ministerio de Salud y reducir los riesgos de contaminación y más que todo de la sintomatología que acarrea la enfermedad del COVID-19. El internado está puesta en marcha y se realiza en diferentes establecimientos de salud en la provincia de Jaén, Isa Ignacio. ¡Gracias!